Ojalá que las ojas no te toquen el cuerpo cuando caigas Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que las ojas no te toquen el cuerpo cuando caigas Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la guerra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que las ojas no te toquen el cuerpo cuando caigas Ojalá que las ojas no te toquen el cuerpo cuando caigas Ojalá que las ojas no te toquen el cuerpo cuando caigas Ojalá que las ojas no te toquen el cuerpo cuando caigas Ojalá ven a quitar el cuerpo cuando caigas Ojalá que la luz no te toquen el cuerpo cuando caigas Ojalá que las ojas no te toquen el cuerpo cuando caigas En todos los segundos, en todas las pasiones Ojalá que pueda tocar bien en canciones Ojalá pase algo que te borre de pronto